Yo estoy de acuerdo en que se vaya, que la Guardia Nacional esté en Sedena. Son 140.000 elementos. No va a pasar en nuestro mandato, ni esperemos que ya nunca más pase en el país, pero hubo antecedentes muy vergonzosos, como García Luna. Entonces, la Sedena es una institución que siempre puede ser perfectible, pero es una institución del Estado mexicano, más con un reconocimiento del pueblo de México muy importante. Entonces, eso le da disciplina, le da formalidad, le da rangos, permiten usar las instalaciones de la Sedena, tienen la seguridad social de la Sedena, que es algo muy importante. Muchos policías, incluso hablo de la Policía de la Ciudad de México, todavía tienen, por ejemplo, cajas de ahorro para sus jubilaciones. Entonces, le da una consolidación institucional importante. Y tiene otra comandancia, porque la Guardia Nacional, pues no es igual que el Ejército. El Ejército tiene su comandancia. Y la Guardia Nacional tiene su comandancia. Y la Guardia Nacional sí tiene disciplina, que tiene que ver con disciplina militar, etcétera. Pero es importante que también actúe como primeros respondientes, que tenga su área especializada de vigilancia de carreteras, por ejemplo, que es uno de los temas que se ha planteado. Temas de este tipo que son propios de una Guardia Nacional, que tiene funciones también, pues digamos, de policía, que tiene que ver con otras funciones diferentes a las del Ejército, aunque hoy también en la Constitución está establecido que el Ejército puede participar en labores de seguridad pública.